Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras, sin pretexto. Bien, tal como les comentaba, en algo que se dio a conocer la semana pasada, la empresa china, Sinovac, finalmente desistió de instalar un centro de innovación y desarrollo en la ciudad de Antofagasta y una planta de producción de vacunas en Quilicura. En el comunicado, explicaron que el terreno en el norte del país no contaba con las condiciones técnicas mínimas, una de ellas el acceso al agua potable, pero la firma asiática aclaró que planea seguir trabajando dentro del país y actualmente están desarrollando distintos proyectos con universidades e institutos. ¿Qué pierde realmente Chile con este episodio de desencuentros? Queremos conversar de esto y más con la doctora Ana María Sandino, bioquímica, doctora en ciencias, con mención en biología, directora además del Laboratorio de Virología de la USACH y académica de la Facultad de Química y Biología de nuestra universidad, doctora Sandino. Gracias por estar con nosotros esta tarde. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias y gracias por considerarme. Ya pues, doctora, partamos por lo primero. ¿Perdemos más de lo que ganamos con esto? O mejor dicho, ¿perdemos mucho con esta decisión de Sinovac? ¿Cómo lo ve? Perdón, perdón, perdón. Tenemos mucho porque no tenemos plantas de vacunas y esta era una oportunidad para recuperarla. Alguna vez estuvimos en el Instituto de Salud Pública, pero eso ya no funciona tampoco y pensábamos que con esto íbamos a tener una oportunidad de tener una planta nueva para el desarrollo de vacunas. Ya, pero para entender entonces el alcance, porque después vamos a entrar en las razones y las explicaciones que dio la empresa, pero respecto de los alcances, ¿qué había significado para Chile tener una planta, partiendo por Antofagasta, un laboratorio creador de vacunas Sinovac? Bueno, un desarrollo científico que nos da la oportunidad de hacer investigación y aumentar nuestra producción, digamos, de vacunas no solamente a un patógeno, sino que a otros patógenos y el desarrollo de nuevas tecnologías, que siempre es lo que ansiamos los investigadores en el fondo, y es parte de nuestro desarrollo científico del país. Doctora, para poder establecer una planta de estas características, ¿cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que se requiere como mínimo, digamos, para que esto pueda funcionar? Bueno, se requieren laboratorios de alta seguridad, y eso en nuestro país existen muy pocos de ellos, muy pocos, y en realidad incluso algunos son bastante antiguos, apenas logramos tener como las condiciones óptimas para tener estos laboratorios que se requieren con niveles de alta seguridad. Y eso es una inversión altísima, que en nuestro país hasta ahora ha sido muy difícil de concretar. Claro, porque la información que se conoce hasta el minuto señala que, por ejemplo, en el caso de Antofagasta, uno de los temas que conspiró, hablemoslo así, para que se instalara la planta, era la basura y la delincuencia, o sea, basura ilegal, dice incluso el comunicado que estoy viendo acá, que debemos enfrentar en los alrededores de nuestra planta, la precariedad de los accesos públicos, conocer mecanismos que puedan existir en la comuna para coordinarnos con las instituciones pertinentes, para temas de seguridad, que prevemos podían presentarse en el futuro. ¿Cómo ve esas razones? Eso tengo entendido que fue más dirigido hacia la planta de Quilicura, la verdad que en realidad son razones importantes, porque estas plantas deben tener niveles de seguridad importantes, basura alrededor es lo que no debería existir, ¿cierto? Claro, como el mínimo. Se requieren ambientes estériles y de seguridad para poder implementar una planta de este estilo, pero yo pienso que eso es algo que uno también podría tratar de superar, ¿cierto? O buscar un lugar distinto, o tratar de mejorar el entorno que tiene ese ambiente, que sería además un bien también para nuestro país, digamos. Claro, porque hay una crítica, doctora Sandino, hay una crítica al gobierno o a las autoridades respectivas, ¿no es cierto?, que lo que pasó acá es que no fueron lo suficientemente proactivos, pero también escuchaba que no era tan importante, no era tan... O sea, por eso le pregunto hasta qué punto es importante para Chile, tomando en cuenta, tal como se ha conocido en estos días, que para la empresa Sinovac era más atractivo un mercado como Colombia, por la cantidad, por supuesto, al mercado al que puede acceder, en contraste con nosotros, que somos un mercado mucho más pequeño. Pero mira, eso es tan relativo, porque si tú eres como el centro para Latinoamérica, al final los mercados en Latinoamérica no es necesariamente nuestro país, ¿cierto? Sino que es una planta que va a ser, digamos, el centro de referencia para toda Latinoamérica y daba lo mismo si estaban... O sea, en ese sentido da lo mismo en el país que esté en Latinoamérica. No es el punto. El foco, no es el punto, digamos, porque venía lo mismo que estuviera en cualquier parte si el mercado va a ser el mismo, es toda Latinoamérica, no es el país nomás. En nuestro país hay científicos que son bastante... con conocimientos muy sólidos y que son internacionalmente conocidos y hubiera sido muy importante para la ciencia y eso es lo que más duele, porque en el fondo nosotros como científicos siempre hemos estado como un poco relegados, ¿cierto? a la importancia de la ciencia en el país y esto era un punto que nos iba a ayudar a tener un mejor desarrollo y en ese sentido como que da pena que nuevamente quedemos relegados porque con el COVID fuimos los únicos... en el único momento que se destacó la ciencia en el fondo y vio la importancia que tenía la ciencia y que pudimos, cierto, reaccionar frente a esta pandemia de una manera adecuada. Entonces, nuevamente nos sentimos como que la ciencia no es un tema importante para el país y eso es lo que nos duele, eso es lo que lamentamos en el fondo. Claro. Conversamos a esta hora con la doctora Ana María Sandino, bioquímica y doctora en ciencias con mención en biología, directora además del laboratorio de biología de la USACH. Doctora Sandino, para dejarlo claro, lo que ha dicho el ministro de Economía respecto del primer punto que tiene que ver con la planta con el laboratorio en Antofagasta, él dice que él nunca conversó con la empresa respecto de aquello y que desconoce las condiciones con las que se hizo el anuncio con anterioridad respecto de la decisión de no, digamos, perseverar en el sentido de que, claro, el gobierno estaba recién asumiendo. Pero quiero partir por el otro punto porque ese era uno, el tema de Antofagasta, pero había otro que era en Quilicura, que era una planta distinta. ¿Usted sabe cuál era el alcance que iba a tener ese proyecto? Bueno, en la planta de Quilicura era más para hacer como no tanto desarrollo ni ciencias, sino que era como más para, digamos, empaquetar vacunas y distribuirlas y armarlas, digamos. Sin embargo, igual era importante porque siempre es un laboratorio que no existe en nuestro país en este momento. Entonces, de todas maneras, es acceso a desarrollo, infraestructura que no tenemos y que, bueno, en este momento nosotros vamos a pasar a ser comercializadores solamente de las vacunas. No vamos a tener ningún acceso a laboratorios o a infraestructura que nos permita a nosotros también a lo mejor haber empaquetado alguna vacuna chilena como las que se están tratando de fabricar en nuestro país. Pero, doctora, una pregunta porque quiero entenderlo bien. La información, al menos respecto de Antofagasta, pero ahí usted me confirma si no estoy en lo correcto, solamente iba a contar con personal chino, o sea, no era como que iba a haber una mixtura ahí de distintos, digamos, aportes, ¿no?, tanto nacionales como extranjeros. No sé si usted tiene esa información. Yo no tengo esa información, pero sí sé que hay proyectos de investigación que están en colaboración con China y, bueno, eso se supone que seguirían, pero esos proyectos hubieran tenido un desarrollo diferente probablemente si que hubiéramos tenido una planta de vacunas. Perfecto. Y respecto, doctora Sandino, respecto de lo que ha dicho también el ministro de Economía, Nicolás Grau, en cuanto a la planta en Quilicura, él dice que la empresa planteó eventuales subsidios o un consumo determinado de vacunas en el país como para instalar esta planta y él decía que, claro, el país no podía quedar, digamos, amarrado a una falta de diversificación respecto de la estrategia de salud pública. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, yo creo que esas son cosas como políticas, en realidad, que en realidad yo creo que el país depende un poco de las prioridades también que tenga el país y de ahí está el punto que nos duele, como les dije anteriormente, digamos. Claro, o sea, usted dice que se pudo haber hecho más. Yo creo que sí, o sea, para nosotros de verdad es lamentable. Pienso que a lo mejor se dejó mucho tiempo, temas de cambios, que bueno, probablemente no hay culpa, hubo más interés de parte de Colombia, probablemente, y eso también hizo que los chinos cambiaran de opinión, no sé, yo en realidad esas son cosas como más políticas que no podría opinar porque no conozco, pero sí para nosotros es lamentable como científicos, eso sí que es un daño en realidad. Es algo que nosotros esperamos tanto, digamos, una inversión en nuestra área y sea como sea, digamos, siempre va a ser una instancia de mejorar el desarrollo de ciencia. Y eso es una pena. Sí, en su comunicado, doctora Sandino, Sinovac dice que Chile tiene un gran potencial y capacidad de investigación y desarrollo y que Chile tuvo una producción propia de vacunas. ¿Usted cree que es posible retomar esa senda? Mira, hace hartos años que eso ya no existe, digamos, porque, bueno, yo creo que la inversión también es altísima y por eso no hemos podido concretar o seguir en ese plano, pero como dice, justamente tú mencionas, nosotros tenemos un nivel científico alto y reconocido a nivel internacional y tenemos toda la posibilidad del desarrollo. Entonces, esto también está de la mano con el financiamiento que existe para eso. Y ese financiamiento en ciencia generalmente está súper acotado. Entonces, volver a tener una planta probablemente significa un financiamiento mucho más alto en este minuto porque el desarrollo también ha ido avanzando mucho y entonces no tenemos tanto acceso a los equipos y a la infraestructura que requerimos. Y se ve muy lejano el tema de volver a tener un laboratorio de producción de vacunas. Claro, no, si la escucho y me doy cuenta que, claro, esto genera, me imagino, una tremenda frustración para el mundo científico porque era una oportunidad, claro, que se perdió por las razones que haya sido. El hecho es que ya no va a ser en nuestro país, al menos. Pero yo entiendo, doctora Sandino, que Sinovac BioNTech tiene actualmente en Chile el registro sanitario para comercializar la vacuna de la influenza, ¿no es así? Sí, sí. Y además creo que tiene otros tres registros sanitarios en tramitación en el Instituto de Salud Pública. Sí, sí. Ellos están comercializando vacunas acá, pero eso es, como les digo, nos transformaríamos en comercializadores. Y no era nuestra idea. No era la idea, precisamente, claramente. Doctora, pero yo entiendo que a usted le tocó liderar el laboratorio de virología de la Universidad de Santiago durante toda la pandemia, ¿no es así? Sí, sí. O sea que hubo ahí un buen trabajo. Tuvimos un gran desarrollo en ese momento y estuvimos aportando, fuimos el primer laboratorio universitario y fuimos el último en cerrar y hicimos una cantidad de muestras bastante importante. Y por eso digo que solo en ese momento nos sentimos que somos muy importantes para el país y luego pasa la pandemia y esto se desinfla nuevamente. Entonces, es como una pena que ocurra, digamos, porque pensamos que esto podría haber cambiado un poco las prioridades, ¿cierto? De todo el entorno de los científicos, porque nosotros como científicos obviamente sabemos cuáles son nuestras prioridades, pero el entorno es el que tiene la importancia que tiene la ciencia. Pero absolutamente, doctora Sandino. Doctora Sandino, quiero darle las gracias a Ana María Sandino, bioquímica y doctora en ciencias con mención en biología, directora del laboratorio de virología de la USACH y académica de la Facultad de Química y Biología. Darles las gracias entonces por haber estado con nosotros esta tarde en Simple Texto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Estén muy bien. Gracias.